Ustedes y la verdad, nosotros tenemos algunos, hemos tenido algunos proyectos, algunos programas. Yo creo que esos cursos serían hace un año, hace un año, menos de año, fue después, ¿no? Fue antes de las contingencias. Muy bien. ¿Qué cursos fueron? Nosotros nos dieron la de atención a comenzar, ¿eh? Y la de mensaje. Soy yo, ¿eh? A ver, no, este... No, ella es niña. Pero aquí no, no entra CPL. Aquí no entra CPL. A cobrar algo. Pero aquí no, aquí por la actividad que ella desarrolla, no entra CPL. ¿Cuántos trabajadores tendremos? Nosotros, en total, somos 44 locales con la artesanía. ¿Cuántos recibieron en los cursos? Nos dieron 2,500. ¿Cuántos trabajadores? Fuimos como 20, nada más. ¿Cuántos recibieron en los cursos? Sí, porque quedó de venir el otro curso por medio de la tormenta de la noche y ya no llegó. Pero sí es procedente CPL. Sí. Sí. Este, lo vemos el lunes. No, ya es miércoles. Lo vemos el miércoles. Este, estaría Yasmin y el pendiente. Este, para ver si es, vamos a ver el lunes cuánto nos queda de presupuesto. Para saber si, a cuánto podríamos beneficiar. Pero yo creo que como el jueves, más tardar el viernes de la próxima semana pasando el puente, creo que ya les estoy quitando el tiempo porque ya es puente. Ya, 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 ya es sábado. Ya pasamos el puente. Ya es sábado del puente. Que no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, yo creo que como jueves o viernes de la próxima semana estaremos informándole, este, a la señora Neyda. 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 Estaremos informándole, eh, la, la posibilidad de la aplicación de sus cursos. Este, yo creo que va a tardar el viernes de la próxima semana. Bueno. Pero la intención es, mire, por parte de mi secretaria les soy sincero, no vamos a poderle resolver el problema. Vamos a mitigarlo nada más. Son otras dependencias las que tienen que hacer su estudio, su trabajo de infraestructura para que ustedes puedan ir a resolver esos problemas. Porque como ven, nosotros somos una secretaria muy sectorizada hacia el trabajo. Pero ustedes necesitan quienes arreglen el puente, quien mejora el turismo, quien haga una mejor, una mejor campaña para, para visitantes, para los visitantes. Entonces, yo cuando menos me metí en el movimiento para que la, que la caseta se mantuviera al mismo costo. Ahí nosotros tuvimos mucha intervención para que no se aplicara nuevamente la tarifa a la autopista. Ahorita sigue al 50%, porque nosotros hicimos, eh, todo el trámite para evitar que se volviera, a volviera a subir el costo. Y pudiera facilitar el acceso a turistas. Sé que aquí llega más turistas en coche o en autobuses. Este, casi no viene el turista que viene por avión, que son los que llegarán aquí en taxi. Este, por eso, este, creo que hemos hecho lo que está a nuestro alcance. Yo les soy sincero, resolver un problema del puente yo no lo podría resolver. Mejorar la presencia de turistas no lo podría hacer. Está la Secretaría de Turismo, está la Secretaría de Transporte. Pero cuando menos mitigar un poco sí podríamos hacerlo. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a trabajarlo para partir de jueves, viernes, en la próxima semana, con este gusto. Lo que no esté a mi alcance, yo sería un gestor a favor de esto. Creo que sí lo podría hacer. Podría ser un gestor, como lo he hecho en algunas ocasiones. Y de ahí, pues, mitigar, ayudar a mitigar esta problemática acumulada. Y, pues, yo tengo la confianza. Vamos a regresar después cuando ya tengamos en concreto lo de los cursos. Las vamos a regresar. ¿Sí? Sí. Sí. Lo siento. Sí, se ve el cambio. Sí. Sí, se ve el cambio. Sí, como andábamos. Sí, sí. Porque también yo no me puedo ver más bonitos. Discúlpenme, no sé. Pero las veo bien, ¿eh? Sí, me da mucho gusto y las veo con mucho gusto. Lick, nomás hacer un apunte. Lo que dice la compañera tiene razón. A nivel nacional, y ayer yo tengo un programa de radio y de TV, y el día de ayer entrevisté a Mariberta Medina, que es la presidenta de AETA, y ella se quejaba de lo mismo que dice aquí la compañera, de que a nivel nacional, Joaquín López Dóriga, había dicho que las lluvias iban a ser comparables con lo que pasó el año pasado. Y ante esta declaración, que para Mariberta, y yo creo que para todos los acapulqueños que estamos aquí, que dependemos del turismo, fue una declaración de mala leche y de mala fe. Porque él sabía bien que la tormenta Odil ya está cerca de Baja California, y que aquí iba a haber lluvias esporádicas, y que no iba a haber tal tormenta como él lo estaba repitiendo. Tuvo consecuencias graves, tan graves, que del día jueves para el viernes había el 45% en reservaciones del jueves para el viernes. Y se cayó esa cifra hasta cerca del 25 al 3. Y todavía había la sospecha, la duda, de muchos vacacionistas de venir a Acapulco con el temor de que pasara lo mismo que el año pasado. Y todo por una declaración irresponsable de este comunicador, que se dice que quiere Acapulco, pero no es cierto. No es cierto. Ese quiere a Cancún porque no dice que allá sí está lloviendo a cántanos. Nomás acusa Acapulco para que la gente turista se vaya a otros destinos donde él tiene intereses. Lo que dice la compañera es cierto, pero lo que dice el Iniciado López Rosas es aún más cierto. Con el esfuerzo de ustedes y la buena atención que le den a un turista, eso no tiene comparación en ningún lugar del mundo. Ustedes le dan ese calor al turista, ese recibimiento que ustedes tienen, eso, ese calor, el buen servicio. Ustedes continúen así y verán que cualquier campaña negativa no va a tener eco porque ustedes son los principales promotores de que el turismo regrese. Échenle ganas de verdad, échenle muchas ganas y van a ver que esto se va a recomponer rápidamente. Ustedes tienen en sus manos esa posibilidad. El Iniciado López Rosas, él es un promotor incansable, él donde quiera que va. Ya hemos recorrido desde Lomas, desde Lomas de Chapultepec, Plan de los Amates. Ya venimos para acá y donde quiera es el mismo recibimiento, pero lo más importante que es la fuerza que mueve al Estado de Guerrero, a donde quiera que vamos, son las mujeres, son ustedes el motor de los hogares. El 30% de los hogares está capitaneado, está dirigido por una mujer. Aunque luego está el esposo, pero a veces no coopera mucho. Pero ustedes, las mujeres, son el motor, el motor que mueve el Estado de Guerrero, donde quiera. Las mujeres son las primeras que levantan la mano, las primeras que proponen, las primeras que insisten, las primeras que motivan al marido, párate de la maca, ahora le vamos a trabajar. Ustedes son el motor importante del Estado de Guerrero.